Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en CAT S61. Para eso, abrimos la aplicación Ajustes. Y luego, más abajo, abrimos la última pestaña de aquí, Sistema. Ahora pulsamos Fecha y hora, la cuarta opción. Y para cambiar la fecha y la hora, hay que desactivar esta opción, Fecha y hora automáticas. Pulsamos aquí y ya podemos establecer fecha y hora. Pulsamos Aceptar. Con zona horaria pasa lo mismo. Desactivamos esta opción y ya podemos cambiar zona. Ya está, los cambios ya están introducidos. Y como puedes ver aquí, la fecha y la hora. Justo en cambio a das. ¿Muchas quieres probar el video? Te invito a dejar un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.